CONTRACIONES DE LA FICCIÓN. DICISTE COSAS MUY GRANDES, FUISTE PROTAGÓNICA DE TELENOVELAS, DE MUCHA RECORDACIÓN, LAS TONTAS, SORTILEGIO, RUBI, BUENO, EN RUBI FUISTE. FUE EL PARTEAGUAS. PERO MUCHA GENTE TAMBIÉN IDEALIZA LAS PAREJAS QUE VE LA FICCIÓN Y ES INEVITABLE PORQUE EN DÍAS PASADOS, PUES, SALTÓ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAS DECLARACIONES QUE TÚ DISTE CON RELACIÓN A TENER UNA RELACIÓN CONTIGO. SI TE HUBIERAS PROYECTADO TENER UNA FAMILIA CON WILLIAM LEVY. YO SOY UNA MUJER PRO FAMILIA. EN SU MOMENTO CUANDO DECIDIMOS SALIR, PORQUE ESTÁBAMOS TRABAJANDO JUNTOS, PORQUE ME DIJO, NO, YO ESTOY SEPARADO, ESTOY BIEN. ÓRALÉ, VAMOS A CONOCERNOS. ¿Y TE GUSTABA? A VER, A QUIEN NO LE GUSTA, ESTÁ GUAPO EL MUCHACHO. PERO, PERO SABES QUÉ, NO. DEFINITIVAMENTE NO ERA UNA PERSONA PARA MÍ. Y CREO QUE LO TUVE CLARO DESDE EL PRINCIPIO. ES MÁS, ME LLEVO MUY BIEN CON ÉL. LO QUIERO MUCHÍSIMO, ES UN TIPAZO. PERO NO ERA PARA MÍ. Y NO SABES LO FELIZ QUE ME HACE VER LO REALIZADO ÉL CON SU FAMILIA, CON SU MUJER, CON SUS HIJOS. COMO TE GUSTA. ES MI MÁS QUE HICIERA QUE NO ME HAY MÁS. DE VERDAD. NO HAY NADA MEJOR QUE ESO, QUE CADA QUIEN ESTE REALIZADO CON LA PERSONA QUE AMA, Y CON SUS HIJOS QUE SON EL MEJOR REGALO DE DIOS. PUDO HABER CONFUSIÓN DE PRONTO POR LAS ESCENAS DE SU ORTILEGIO, PORQUE ERAN ESCENAS MUY FUERTES, ME IMAGINO. EN SU MOMENTO, CREO QUE LO HABLAMOS TAMBIÉN. Claro, pero la química nunca se negó. Hay personas que tienen la esquímica y otras no. Y esto es lo que pasó y por eso creo que funcionó también la telenovela. ¿Proyectándose en que de pronto podríamos verte en una telenovela, ¿volverías a hacer escenas como las que viviste en sortileje? No, ya no. ¿En eso primó que eras una mujer soltera? Definitivamente. Yo hice mi trabajo, yo hice lo que Carla Estrada me estaba diciendo que hiciera. Pero existió más de pronto. Ella fue la de... No, 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 no estoy diciendo que él, ¿eh? Fue como un mutuo acuerdo de, ok, los dos estamos soltados, pues vamos a conocer, vamos a... O sea, no fue de, vamos a ser novios, vamos a platicar, vamos a conocer, ¿sí me entiendes? O sea, fue algo... No quiero que se tome más allá de lo que realmente fue. Y qué padre que lo hice bien, pero hoy por hoy, o sea, mis hijas... No quiero que vean eso. Claro. ¿Martín te ha dicho algo de eso? ¿Ha visto esas escenas? ¿Ha visto...? Sí, cuando apenas nos conocimos, yo creo que una galana que tenía él, seguramente que quería romper aquí la relación, le mandó mail, mira, no todo lo que brille es oro, y le mandó los links a las escenas de todas las telenovelas. Oh. Y él lo vi, me dijo, oye, acabo de ver esto, le digo, a ver, lo que no fue en tu año no hace daño. Oh. ¿No? ¿No? ¿Tú plantaste las cosas desde el comienzo? Claro, le dije, no, que lo... O sea, si yo también me pongo a escarbar, seguramente encuentro, ¿no? El que busque encuentro. Ajá. Entonces le dije, o sea, sí, fue lo que pasó, estaba haciendo mi trabajo, pero ya no más, ¿sí me entiendes? No, 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 no. No, no, no.